Bienvenidos a nuestra maravillosa novela Café con Aroma de Mujer. Paula regresa al lado de Artu y le dice que lo mejor que le puedo pasar fue terminar con Miguel y que se siente muy feliz a su lado. También le cuenta que su hermana Marcela siempre le dijo que Miguel Tejero no le brindaba confianza y que le parecía un vividor, que se siente muy mal porque Miguel se aprovechó de la confianza y el amor que le brindó toda la familia Vallejo, que le robó mucho dinero y acabó con los cafetales, que se siente culpable de todo. Que también le duele mucho todo el daño que le hizo Lucía, que ella la quería como una hermana y que ella solamente se estaba borlando de ella. Artu le dice a Paula que olvide todo lo ocurrido y que juntos comenzarán de nuevo, que él la ama y que siempre estará para ella. Marcela también le dice a Paula que la quiere mucho y que se olvide de todo lo que pasó. Paula le dice a su hermana que Miguel solo estará con Lucía hasta que tenga dinero en las tarjetas y cuando se le termine la reemplazará. Y Paula tiene toda la razón. Miguel ya buscó otra mujer y está engañando a Lucía y pronto la dejará. Le enviamos saluditos a Leida Pinzón, a Gilda Jaimes de Venezuela, a Rafael, abrazos y bendiciones y no olvides suscribirte y activar la campanita.